El maletero del Mercedes GLA es de muy reducido espacio, lo que hace que tengamos muy pocas opciones a la hora de poder mejorarlo. Este es el espacio disponible, el cual debajo de la tapa del maletero tenemos la parte híbrida, la cual no podemos utilizar ya que está ocupada. Este pequeño espacio que tenemos disponible es donde vamos a colocar la amplificación de Mosconi. El sistema de sonido intermedio, que es el sistema avanzado de Mercedes, funciona de la siguiente manera. Tiene una amplificación, la cual gobierna todos los altavoces del interior del vehículo. El altavoz central del salpicadero, los altavoces frontales de conductor y copiloto y los altavoces de las plazas traseras, de las puertas traseras. Luego a su vez tiene este pequeño amplificador que está dedicado exclusivamente para el subwoofer que tiene, que es este que veis aquí. Es un altavoz de 8 pulgadas. El diseño es idéntico a los altavoces que instalamos en las equipaciones de BMW. Y vamos a aprovecharlo ya que es un altavoz que tiene un motor, como veis, generoso y que a la hora de nosotros amplificarlo con la Mosconi conseguiremos que ésta impulse mucho mejor al altavoz. Es decir, que tenga mejor desempeño, ya que ahora apenas se aprecia con la amplificación original. Aparte, corregiremos con la alineación de tiempo su onda para que se traslade hacia el interior del habitáculo y lo apreciemos dentro. Este subwoofer, si os fijáis, va instalado en esta zona y ese orificio que veis da justamente a lo que es la zona exterior. Es decir, que ese es el puerto de aire del altavoz. Por último, la amplificación Mosconi se encargará de amplificar todo el sistema de audio. De esta forma nos permitirá mimar a nuestro cliente con la serie Grafit. Es decir, pondremos altavoces de mejor calidad para las plazas delanteras, donde vamos a apreciar la calidad y timbre de estos altavoces para tener una excelente estereofonía. Los altavoces traseros los amplificaremos que cambiará su comportamiento, ya que podremos impulsarlos con mucho mejor rendimiento y podremos ecualizarlos con el ecualizador paramétrico para eliminar esas frecuencias que causen fatiga auditiva o coloreen el sonido. Y así cuidaremos el sonido también en las plazas traseras y creando ese sonido sutil ambiental. Unido al su grave original, conseguimos este sistema de audio que, como os decimos, es el más equilibrado y podremos cumplir así la exigencia de nuestro cliente. Esto es todo. Este es el sistema avanzado de Mercedes para que lo conozcáis un poco más, veáis las posibilidades de cómo mejorarlo. Y ya pasamos al paso a paso de todo el reportaje de sonido y el resultado final. Lo primero que tenemos que hacer antes de mejorar el sistema de audio, por supuesto, es escucharlo, el equipamiento que tiene, que es el sistema avanzado de Mercedes, ver sus carencias para luego poderlo comparar con el resultado final. Os voy a poner una pista de Tresi Chapman y BB King. Vamos para allá. Lo primero, como veis en la barra de volumen, podemos subir prácticamente el volumen al máximo, que no tenemos casi nada de dinámica, aparte que suena muy enlatado el sonido. Lo primero, como veis en la barra. No, you told me wrong, baby, you'll be sorry, someday. Una de las carencias que tiene es la falta de ausencia de buena amplificación, es decir, que necesitamos subir el volumen muy alto para poderlo escuchar, y esto hace que aún se realcen mucho más los defectos del sistema de audio. En primer lugar, los agudos, los tweeter, suenan muy metálicos. Luego, las vocales, las guitarras, les falta tener el registro, el cuerpo, ¿no? Lo que hace que suene un medio muy enlatado, es decir, con falta de cuerpo y, además, el timbre característico de los instrumentos no es fiel, es decir, suena muy coloreado. Los gufers de puerta también les falta empuje, además de que las puertas tienen algo de resonancia, con lo cual es necesario realizar algo de tratamiento acústico. Y tenemos una ausencia total de estereofonía, es decir, cuando subimos el volumen, apreciamos el bombo, el bajo, en el lado izquierdo, vocal, guitarras, todo muy enfocado, todo en este lado, es decir, todos los instrumentos muy amontonados. En la estereofonía, cuando se ajusta el canal izquierdo y el derecho a través de los retardos de tiempo, ya que cada altavoz tiene un emplazamiento diferente, esto hace que su longitud de onda al llegar a nuestros oídos sea diferente, es decir, el del lado izquierdo por proximidad nos llega antes y el derecho más tarde. Cuando se unen estos dos altavoces, que comparten frecuencias idénticas, hacen que cuando se unan, hayan cancelaciones de sonido en determinadas frecuencias. Esto hace que haya pérdida de sonido. La pérdida de sonido, que esto se llama desfase en determinadas frecuencias, cancelaciones, esto hace que al final porciones del disco no estén en la información musical, con lo cual perdemos grave, perdemos el cuerpo, perdemos esa vocal que tiene que ser más sólida, se nos suena a lata, los instrumentos no tienen esa fidelidad, no tienen su timbre, y al final el sonido se hace, como digo, falta de dinámica, falta de energía, falta de información y distribución, es decir, en la estereofonía se recrea un escenario donde tendríamos que tener el bajo arriba, un instrumento en el lado izquierdo, otro en el lado derecho, bien separados, y esto es lo que no tenemos. Pasamos ya a mejorarlo y os mostramos el resultado final. La pérdida de sonido. 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 Take anything you are from me, anything. Take anything you are from me, anything. The amplification of Moscone, which amplifies the sound system, attention to detail, of course, as it is worth, always a sound system, attention to the acabados, cables of excellent manufacture, all pure copper, of course. And, at the end, what we say, this is the type of audio that we like to offer, in which we form part of our equipment with the vehicle system, is to say, as if it were, at the end, a equipment acquired in origin, but of better quality. Do you want to listen to it? Let's go. I'm going to show you how well this Mercedes is, substituting just the front front, which is where we are going to take care of the quality, both for the conductor and co-pilot. That is, amplifying them in active, of this way, the four speakers, the two tweeters and the two speakers of heavy frequencies, are amplifying with an independent channel for each speaker. In this way, we can adjust their level of power, their frequency, their frequency, their time, their frequency, their time, and their phase, for the best part. The rest of the speakers, the original speakers, amplified, change the behavior completely, and the subwoofer, which before no was heard, now is appreciated, and so much appreciated. Let's start with the track of BB King and Tracy Chapman. Let's go. Thrill is gone. Thrill is gone away. Thrill is gone, baby. Thrill is gone away. Ahora pasamos de un sonido totalmente emborronado y sin energía, a sentir el poder de una buena amplificación, como es la de Mosconi en clase AB. El bajo suena dinámico, potente, tiene cuerpo, es decir, apreciamos como una bola. El bajo es redondo, profundo y consistente. Y tenemos una total claridad en vocales, instrumentos, suena muy suaves, brillantes, vivas, detalladas. Tenemos todo el registro de la información musical que antes no apreciábamos porque el sistema de audio sonaba, como decíamos, muy opaco y además los altavoces de bajo desempeño y la baja calidad de la amplificación original de este sistema intermedio de Mercedes Premium hacía que los altavoces sacaran los defectos que tienen. Ahora tenemos una transparencia total, un sonido muy analítico, muy vivo, el sello genuino de Eton con esta gama de grafit, que es un sistema de altavoces de componente para construir un sistema como requiere a la hora de conseguir sacar todo el partido, amplificándolo siempre en activo. Esta gama de altavoz se caracteriza por ese sonido vivo, brillante, intenso, pero con puro placer auditivo. Un sonido muy acogedor, muy agradable, no son frecuencias que hayan determinadas frecuencias que nos molesten o que percibamos que el agudo es demasiado metálico, molesto, para nada. Un grave muy bonito, muy señorial, muy acústico el sonido. Y es un sistema que hemos probado muchas gamas de altavoces y lo considero un altavoz que si no miráramos el precio que tiene lo catalogaría como un altavoz de gama mucho más alta. Otra configuración más que os hemos mostrado, espero os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Bye bye. Chau. Chau.